Nadie me conoce por lo mismo, todo el mundo me puso Jorge y quedé con Jorge. Bueno, Jorge, entonces, tiene acá algún área sensible dentro del Ministerio de Salud de la provincia. En realidad es unir a todas las áreas de salud de la provincia. ¿Cómo están trabajando? Es un poco eso, pero no es eso. En realidad es el pensar del Ministerio cuatro o cinco años para adelante. Es decir, es ir conjugando todo lo que pudieran ser las ideas fuerza, las políticas de salud coherentes y armonizarlas. Porque uno puede pensar políticas de salud súper maravillosas, pero la comunidad no está dispuesta, como decía recién el Intendente Macri, no está dispuesta a llevarlas adelante porque no quiere hacer concesiones propias. Entonces, todo tiene que llegar en el momento oportuno y eso es un poco la emergente. Los distintos distritos, los secretarios de salud, serían la emergente y la proyección de todo eso. Ellos vienen y te cuentan cuáles son las cosas. Cada uno de los 135 son situaciones distintas. No hay dos distritos iguales, mentira. Vicente López no es San Isidro, ni 3 de febrero, yo soy de ahí, y San Martín. Somos distintas cosas. Entonces, bueno, nosotros lo que tratamos es de subirle al Ministro todas las políticas viables que se pueden realizar en este tiempo. Hay una pila de cosas que ha ejecutado que tienen que ver con el Consejo de Salud. Así es. Y está además cerca del vecino, ¿no? Porque mencionaba Macri las cartas saludables. Sí, bueno, eso ya lo hace directamente la provincia, pero lo hace el Ministerio, pero no lo hace a través nuestro. Ahí nosotros no estamos. No, está bien. ¿Y estas jornadas por qué son importantes? Y es importante porque nosotros estamos convencidos que hay varios métodos para este trabajo. Un poco el que yo te contaba recién, que es lo que le llevamos al Ministro, y otro poco es cómo recolectamos todo eso y qué hacemos con todo eso. Entonces, las carpas. Estas jornadas tienen que ver con la prevención y con la promoción. Es decir, con la información y la formación. Acá hoy informamos y formamos. Hicimos las dos cosas. Porque en realidad salud pública, que tiene que ver tanto con la ideología, es profundamente ideológica. Si tomás, no digo un radical, porque es bastante semejante, pero si tomás un partido de extrema derecha o un partido de extrema izquierda, la visión con que encarar la salud pública es una responsabilidad de Estado es totalmente distinta. Cada uno actúa de una manera. Nosotros creemos, por ejemplo, que la educación para la salud, que es una disciplina muy importante, va a ser el elemento más importante de la salud pública en los próximos años. Porque una de las formas casi gratuitas de resolver los problemas de salud va a ser que la gente conozca cómo defenderse de las cosas y además empoderarse del conocimiento. Esto es casi como el nombre de la rosa, ¿viste? La de Humberto Eco, donde el conocimiento lo tenían unos pocos, lo rompieron y lo llevan a todos. Entonces, como el paradigma, yo no tuve tiempo de hablarlo ahí, hacerlo un poco más largo, el tema había que explicarlo más. Pero como el paradigma indica, la salud indica, el tratamiento de la salud indica que no se puede trabajar, el médico ya no es el eje de eso. Estaríamos locos si pensamos eso. Es decir, el médico es un integrante más del equipo de salud. El equipo de salud está integrado por psicólogos, asistentes sociales, promotores de salud, enfermeras, odontólogos, médicos también. Es un equipo que es transdisciplinaria. La salud toca casi todos los aspectos de la vida del hombre. Entonces, nosotros apuntamos a ese aspecto. Ya me dio, me perdí de todo donde venía. No, no, está claro. Te quería explicar todo rápidamente. De la importancia de estas jornadas. Bueno, y estas jornadas se importan precisamente por eso, porque tiene que ver con la divulgación, sin perder el rigor científico, pero con un lenguaje que puede llegar a todos. Y además se incorpora el último elemento que se ha incorporado al equipo de salud, que es el docente. El docente es uno de los miembros más conspicuos e importantes del equipo de salud. ¿Por qué? Y porque el docente, antes le decían la segunda mamá, pero el docente es un individuo que llega al hogar, que divulga las políticas, es un multiplicador del conocimiento. Entonces, es importantísimo. Nosotros hacemos campaña de salud, por ejemplo, en los colegios en 3 de febrero, y el docente te marca, van a revisarle los ojos a los chicos por los que tienen dificultades visuales y la docente te dice, ve a ese también, a ese no lo tenés anotado, anótalo porque ese hay que verlo, porque seguramente tiene problemas. Esto es una pavada lo que digo, pero es parte de esa realidad en la que vive el docente. La importancia del docente es fundamental en materia de salud. Así que bueno, después un poquito de todo, ¿alguna otra pregunta? Ah, perfecto. Te dejé en paz.